Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Ángel Valdés de este lado. En esta ocasión vengo a hacerle un llamado, un llamado formal a la Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación. Al parecer no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de control en cuanto a las regulaciones de las universidades y algunos colegios se refiere. Puesto que el año acaba de entrar, el año acaba de entrar y me entero por vía de estudiantes de la Universidad Utesa, que el saludo que le han dado ahora en el año nuevo, es que le han aumentado los créditos 500 pesos de la nada. De la nada, 500 pesos a los créditos. Entonces yo me pregunto, ¿para qué está la Secretaría de Educación? ¿Para qué está el Ministerio de Educación? Ustedes son las personas que deberían tener el control de esas universidades que se están haciendo ricas, porque como hay un descontrol, no hay quien regule cuando se suben o se bajan los precios de las universidades. Entonces allá el que quiere formar una universidad, todo el que le da la gana arma una universidad y cobra lo que le da la gana. Pero la Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, yo no me acostumbro a llamarle Ministerio, Secretaría de Educación. Secretaría de Educación, que es la que aprueba o no aprueba las licencias de educación o digamos los códigos para hacer válida la universidad. Ustedes no usan el poder ni la fuerza que tiene para cooperar con lo que es la educación. La Universidad Utesa está subiendo los créditos. Pero como la Utesa hay otras universidades también que no me han llegado todavía la información. No me ha llegado todavía la información de cuáles otras universidades. Cuando me envíen la información de las otras universidades también lo voy a decir por aquí. Pero el gobierno no tiene que hacer hincapié en esa vagabondería que tienen las universidades de aquí. Porque ustedes están abusando, ustedes están forzando a que las personas no se puedan preparar. Porque ustedes de buenas a primeras les suben 300 pesos a esto, 500 a esto, cuando no han subido los salarios, no han subido nada. Entonces ustedes están abusando de lo que son los estudiantes, de lo que es el país. Ustedes están también acabando. Ustedes son tan corruptos como parte del gobierno que son corruptos también. Entonces, este llamado es para que la universidad, los que rigen la Universidad Tecnológica de Santiago, la Utesa, reincidan a ese aumento que han hecho de buenas a primeras a los créditos educativos en las diferentes facultades de ciencia de la Universidad Tecnológica de Santiago. Le subieron, primero estaban en 2.200, le subieron 300 de un fuetazo. Recuérdense, yo llevo el conteo porque tengo parientes que estudian en la universidad. De 2.200 le subieron 300 sin preguntar nada ni nada. Ahora le subieron 500, pero ustedes no dan una explicación porque eso le subieron 500 a los créditos. Ahora de 2.500 hay que pagar 3.000 de un fuetazo. Y como las personas necesitan su crédito, necesitan terminar su carrera, ustedes abusan de eso. Ministerio de Educación, pónganse los pantalones, ya que su presidente no sirve. Traten ustedes de hacer su trabajo, Ministerio de Educación. Traten de hacer su trabajo. Ya que ustedes pueden tener el control de regular eso, regúlenlo. Por lo menos el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación por lo menos hace lo que puede con lo que puede, porque por lo menos le pagan los profesores, por lo menos están en su punto. Pero en ese caso ustedes están demasiado desafinados. Ustedes tienen que controlar y meterle sanciones a esas universidades que suben los precios sin previo aviso, sin ningún motivo. La canasta familiar y el salario de los empleados en República Dominicana sigue igual. Entonces, ¿por qué ellos lo suben? ¿Por qué suben los precios? Cierren dos o tres universidades para que las otras cojan escarmiento. Cierren dos o tres. Que se acabe el compadreo allá. La educación debería ser gratuita en el país. Y si usted es una universidad privada, usted tiene que elegirse de las leyes de la República Dominicana y no querer lucrarse con el sufrimiento y el sudor de los que quieren ser profesionales. Así que ustedes saben, cualquier otro estudiante, que sea de cualquier universidad, la OIM, lo que sea, que tenga el mismo problema y que vea las cosas irregulares que están pasando, puede comunicarse conmigo a través de WhatsApp. Y si tiene documentaciones donde indican que sí le han cambiado de X mes a tal mes, también me lo puede enviar para ponerlo en los medios, porque esa es la única forma que tenemos de quejarnos. Porque si los estudiantes se quejan, también ellos le hacen lo que se llama las represalias, retaliación en contra de ellos. Mi número de teléfono es 1-917-648-3764. Mi nombre es Ángel Valdés y yo estoy aquí para sacar la cara por los que más lo necesitan o por los que no pueden expresarse. Que tengan feliz resto del día. Bendiciones para todos. Ya ustedes saben, Universidad Utesa le subió 500 pesos a los créditos sin previo aviso. Y eso no es algo que está aprobado por el Ministerio de Educación. Eso es totalmente ilegal.